Y no lo vas a seguir, vas a hacer que te maten Claro ¿Por qué te importa? No es como si seas mi madre real o cualquier cosa Alaba Te crías en el nacimiento No eres capaz de Criar una planta Venas de un pokémon Eres irresponsable antisocial Y no puedes ni siquiera imagínate ¡Suficiente! No están Haciendo pasar pena Yo sé Dijiste tu nombre de la jugada, ¿verdad? Estoy seguro que has manejado Algún pokémon antes Le daremos a ti Y a Damian Uno Se la puse en la cueva Para encontrar un regalo Increíble Estoy muy agradecido Así que está decidido Luego Juan Así que está decidido Juan ayudará a Damian A conseguir el regalo con el albur Y si Damian muestra la posibilidad Quizás se puede quedar con el pokémon Está bien Muy bien como se suena Por fin Aunque no podrá Aunque no podrá Dale más Vamos Juan le sigo Te encontraré con el Nos encontraremos en el laboratorio del profesor Para encontrar Para encontrar al IBI Tiene muchos IBI diferentes Si tiene muchos IBI de su entidad Como entrenador No va a dar un nivel serio El laboratorio está en la parte subeste de la ciudad No vamos allá Ok Espero que no Espero no Arruinar esto Pero aquí no Todo está fin Y bueno Hey Juan Gracias por arreglar 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 No arreglar No arreglar Este De aceptar hacer esto conmio No vamos con el señor Arreglar 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 Vamos en el laboratorio entonces Arreglar Arreglar WTF Arreglar No es para nada Ah ok vamos Tiene que estar Escuche profesor Estos femenómenos Son femenómenos Ningún enchano lo va a querer No podemos tenerlos más A ver No lo que quieras lo tengas Tienes un poco un montón de IBI Seguro estos tres no se la moleste hablar ¿Por qué le importan ellos? Sé lo que has hecho Es verdad Ander sin eso O sea No he hecho cosas horribles Pero no hay ninguna razón para que estos poquemones mueran Hello Oh A ver le puedo mostrar Oh Hola soy Andamiel Y este es Juan Estamos aquí para encontrar pokemon Para ir al forest Al forest Al bosque de forma segura Dale Dale Silvan Si no te Si no te Si nos agarras estos pokemon los liberare Y probablemente mueran En los salvajes Si quieres solo puedes dárselos a esta ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Ponlos en la selva En la selva no Esa vuelta Está bien Que asombre Perdón Por favor permiso Gracias ¿Así que ustedes necesitan compromise? Si señor I see Ese hombre de allá era solo uno Era uno de mis colegas universitarios Es un hombre inteligente Y un gran científico También era El líder del culto de perfección Adelante Un líder del culto de esas personas Son malos que nosotros No deberías hablar con ellos Menos aceptar regalos Que de ellos De ellos Dígame Cuando he escuchado algo llamado Especies Delta Yo tampoco Yo tampoco Entonces Permítanme explicarlo Es explicarlo Un tipo comodón del tan pasado En fenómeno En un fenómeno en la región de Holo Es tan mejor Lejano 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 Son pokemon que tienen diferente ADL de lo normal Simplemente Son de un tipo diferente Un example fue Un electric type Dragonite Interesante Un porygon de agua Estos Estos En la mesa Ahora son Delta No estoy seguro de que tipo sean Lo saben Lo saben que son experimentos de Wolves Son Germán de la Escuela O son Delta Wolves Son maravillosos científicos Me encantaría quearme uno para estudiar Me encantaría quearme uno para estudiar Me encantaría quearme uno para estudiar Normalmente daría un Eevee De estos 3 pokemon Delta Para que viaje contigo O un Eevee Si quieres un Eevee Cambia conmigo Si no Les coge de la mesa No se que hacer No se que hacer No me gusta la idea de este pokemon hecho por asesinos No son los demonios Exacto Pero no me interesa la idea Pero no me gusta la idea de este pokemon que es solo para siempre A ver son Es vida Que se estrelló Sabes Es artificial La vida Es genéticamente modificada Es vida wey O sea No lo vas a A A No lo vas a rechazar Veramente O nevee O nevee No No A ver tenemos A El random pokemon ni doran No No quiero ni doran Dos no er Dos no er Dos no er Dos no es Dos no es Dos no. Es la ultima Si son Bueno es la primera Dos no er Bueno es porque son random no son los deltas, sino que como el juego de ser randomizado es Daryu Dusknoel, Dusknoel, no me acuerdo si esta ultima es el ultima pero empezamos con Dusknoel, no es algo que me gusta prefirle puedes poner a Libby, me gustaria el uniby si, si, si me dio uniby uniby, el nombre no porque Dusknoel mire cuam confio en ti, por no coger si crees que no escoger uno de esos es la mejor idea yo tambien escoger a Libby, no, yo no escogí porque no me gustaron pero me parece que no se de ella al escoger no dejarlos allí tirados por eso e igual a la bosque sombra bosque sombra, bosque sombra que piensa una talla, será el tiempo perfecto es el tiempo perfecto es el tiempo perfecto para probarla primera batalla, al fin del día ya tengo mi ibi Damián, Damián te doy esto es la vida ¿que? ¿que? pero ese frogavial es DELDA si, tiene el simbolete que tipo planta tengo el ibi mayor, no quiero un ataque de mi ibi este naturaliza brave mayor ataque y menos velocidad no se que que por mi yolten como luchar que entre ataques tengo con los ultime whips al ataque a la valla ataque un frogavial mire te sale aquí como tienes tengo ataque por 0.76 esta brutalisimo ataque 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 bon esta finis un frogavial en el DELTA ataque absorción ¿puedo perder? no lo voy a perder no me quito práctica se va a curar todo el tiempo y voy a morir creo que había el fallecio fallecio se debilitó bueno derrotaba hasta arriba el Damián no, perdí si perdiste, ve la bola voy yo al grado en el battle yo estoy en medio y yo conté como la nojins a ver, un gran peleador ¿crees que alguna vez podrá ir hacia el batallar contra un gimnasio? si, si creo eso esta bien Juan, este es el trato iré al norte al bosque sombreado a lo más norte al final del bosque hay una cueva muy larga y en el medio de esa cueva hay una piedra rara que estamos buscando nos encontraremos allá, ok si tú dices Juan puedo hablar con ti por un momento Damián se fue antes de darle ah Damián se fue antes de darle esto la Pokédex ya tenemos Pokémon Chacoides una colección de datos que voy a entre los integradores y un Pokémon se le va a entrar a la Pokédex sin Lucas todos sus datos se verán allí ok ahora que estoy viendo pues estás preparado para ir a tu aventura anda a la cueva Telnor allá al norte allá profundo del bosque ya hay mucha suerte thank you Delta Bulbasaur Delta Charmander ojalá Delta Squidward vamos con el Libby no Libby mejor de los que tenía la opción Libby todavía no decide si viajar con Juan bueno es una buena opción es una buena cosa algo es bueno tengo que curar no sé si no manches que puede ser porque Libby tiene ataque físico si vamos a curarnos no 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 gracias por esperar en nuestro restaurante a toda la vida más esperamos verlo pronto vamos 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 a la cueva ya podemos primera ruta si 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 no si 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 i si 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 Ah, primer Pokémon de ruta, a ver. Ataparemos a un... ...mankey... Está bien. Así está bien. Es un tipo de lucha. Ay, chamón, ningún miedo. Bueno, ataque. No lo mata. Muy bien. Vamos a darle un pack. Ya tenemos un poco más aquí. Un mankey, por fin. Un gol. Se ha capturado, ¿verdad? Dime que así, por favor. Uno, dos, tres... Y tenemos un mankey. No sé si tiene ataque aleatorios. Creo que sí. Y ha nacido... Ah, ha subido, ha sido el ocho. Mankey. No. Tengo mi primer Pokémon de este tema. A ver, aquí. Tiene un objeto. Silke, Scarf. Ah, yo no sé. Ah, no sé qué hacer. O sea, si tiene mayor defensa especial, menos. No me gusta. A ver. Tiene un objeto de su fútbol. Un objeto de su fútbol. No sigo con esa avenida. Pero bueno. Acá. Valerá. Que va es que... Vamos para allá. Tum. 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 Ok, vamos por acá. En fin, no me encuentro nadie. Una Pokémon. Ground, Gema, Tierra. Otro programa que sale, pudo haber sido, uh, what the fuck, pinga con, menos mal no fue pinga con, va a matarlo para ganar, la experiencia. No es muy efectivo igual, no? Esto lo habla. Y ya, pinga con. Pistola de agua, y ya tambien. La rea de agua, y pillo. Falleció, debilitó, perdón. Si voy a dar y se me olvida. Hay un objeto aquí. Ser y BR, esta es. Aquí parece que debe estar la prueba. Esta es la misma ruta. Aquí esta la prueba. Vamos, voy a guardar. Yo 41, no lo pido. Telenor Cave, esta es otra ruta. Aquí puedo depar el Pokémon. Pum 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 pum. A ver. Objeto. Sinimal. 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 Una pokeball brillante. No se que hace esa. Vamos, pongamos. El primer Pokémon de ruta es un... Quien reo. Intensante. Ojalá pueda atacarlo. Que no me mate también. Si me mate también. Me he arriesgado. Me he arriesgado. Me he arriesgado. Me he arriesgado. Es una bola que... Tiene una low catch. Para tapar Pokémones. Pero siempre le atrapa los juegos Moshini. Saben. No quiero que Ibi muera. El manky lo puedo sacrificar. Pero... Uy, está difícil. Está difícil. Si no se captó, no pierdo el Ibi. Me quedaría el manky para jugar el recto del bloque. Perdería una vida ya en el primer capítulo. Pero si lo deje de rum. Si no me deja escapar. Se muere. El Ibi. También. La pokebola se lo captura. Y no lo voy a matar. Si lanzó el manky. Me mata el manky. Y queda el Ibi. Y también mata el Ibi. Y perdí. O sea, quede sin pokebola. Tengo fe. O sea, ya. Si lo pierdo. Ya, bueno. Veremos qué hago. Voy a lanzar la pokebola. Quiero un killdeo. Vamos, vamos. Que leo, por favor. ¿Uno? Oh, morí. Mi Ibi. Murió. Agua ya. Ahí hasta llegó mi inicial. No, no, vámonos. No puede escapar. Oh, por dios que... Quizás en este caso, ver bien lo que es. O como. A ver. El manky no lo mata. No entiendo. Primera vez que hago esto. No se quede. Continua así. Un poco mal. No se. Eh, si nada. De ver bien. Y un salvamento. No se. En el mal Señor. O sea. Es pero no me voy a dejar escapar. Si no me dejara escapar. Es el problema es que me dejara escapar, yo me hubiera caído en el nivel. Pero es mucho riesgo para no hacer nada. Veo, no vengan las mierdas. O sea peut French Lizard. Ya perdí. A ver. Jo-Chula. no no tuve mucha fe aquella de flor y el marco que hay que usar aquí digamos lo que es porque es que tiempo que mora pero aquí el sirvo cuando vamos a los pedidos vidas perdí dos vidas perdí el manquial y vi pero voy a esperar a capturar otro pokemon a la tercera ruta para usar ese ya no puede poner a uno si no es que el dedo lo toca de paráculo que el dedo que sucede aquí en este caso no sé qué hacer porque a ver que hago o sea no sé qué hacer yo creo que porque quiero seguir jugando la verdad por ahora no porque acabamos de empezar este voy a comprar un pokebolas voy a atrapar al keldeo si me sale el keldeo de nuevo no sé si puede salir de nuevo keldeo y voy a atrapar a un pokemon estos se murieron tengo 18 vidas y esto puedo dejar más a mí era un premier balance si hay voy a hacer eso voy a atrapar a un pokemon estos se murieron tengo 18 vidas tengo un pokemon y ahí ya pero es que me salvo keldeo como no sé qué suerte tengo yo dios mío vamos a la cueva que voy a hacer yo que me salvo keldeo en nivel 9 o sea en esto es la vida hala la batalla doble va a tirar casi nada podemos apoyar eh eh es el perloque chupi quiero ese primer bloque grabó ya estamos mal vamos por acá subes mi pana vamos para arriba vamos para mi por acá vamos por acá ¿dónde se me vaya? por acá a la cueva a ver si aquí sale que el deo espero que me salga con el deo no, porque es que tengo que hacer para un pokemon no se, voy a hacer trampa porque perfectamente podría reiniciar el video, pero no no, no, es la legalidad de eso y tengo que hacer para un pokemon por favor Ay, ahora no saben Pokémon, o sea, fue el que me mató ya, bueno, vamos a ir avanzando, a ver, ahí está, el que me mató, o sea, puede volver a ser un Veldum Delta que ha hecho, no sé si es legal que atrapé, o sea, no sé, no sé, simplemente no tengo idea, ni siquiera que quiera, yo creo que lo voy a atrapar, doble filo, no sé siquiera que quiera, no sé siquiera que quiera, no sé siquiera que quiera, pero, para que sea un puto más legal lo que estoy haciendo, sabe, pero ya creo que ya no sale, Macuita, bueno, podemos atrapar un Macuita, si no, para que no, para que no sea, no sé siquiera que quiera usar, pero yo la veo con nivel, 8, 12 de nivel, Macuita que uso un ataque tipo lucha y me mata, un poco genera, tengo todavía un objeto, o sea, no sé siquiera que lo hago, pero ya tengo el ataque tipo lucha o la… pero igual, ya, ya, ya el, ya el de este muerto, vamos a premiar Val porque va a ser mi inicial ahora, jajaja, 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 Atacar en la mujer Bueno, la verdad se me va a morir Lili, pero es que Lili ya murió ya, no da igual Y no se para no cuida, iba a servir, ¿cierto? ¡No! Dios A ver, esto no me encuentra como vida porque he intentado no precisamente la whole No, 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 si bien Ya murió ya Atrapa, tengo una pinza Ah, pero yo usé la fuga, vale, no se cazó No se cazó Agüita por favor, Agüita Ajá, bien, este es milicial ahora Bueno, bien, ¿cómo quedamos? Entonces, el Ibi y el manqui están muertos Me agüita a hacer milicial y ya de ahora adelante no se hace más fácil Piendo me agüita a perder el Loki y ya me voy a subir videos Me delito otra cosa porque me aguardé Vamos, ya aguardé Ahora voy a ir a curar Y termino en el capítulo Porque ya, esto ya es demasiado por ahora Vamos a ver cómo se está, me agüita a ver ¿Qué más tío? ¿Quería el Ibi y el Ibi? No, vamos a ver esto también Ok Jardine Ah, neutra Tiene asistencia muy bien tipo de juego y ya lo interesan Vamos a ver, hace algo, ¿sabes? Vamos a volvernos Vamos a poner el manqui de primero No, no, no me agüita el objeto no pero también yo pensé que eso si que hay es decir que es la carga Mejora los ataques tipo normal, de ambos antes de que yo se muriera a mi, y besides ¿Qué ataques tengo? Tacleada o coger de Arthros Ah, difícil, empezamos mal, se ha quedado muy bien Epa, este reloj Bueno, por acá, que no haya hierba, que no haya nada Hay un entrenador ahí en todo el medio, no quiero... Nooo, por acá, gracias Mucho, mucha hierba aquí No, perfecto, no nos agrega un poco Vamos a esta columna, procuramos, dejo la broma La broma ya está muy buena, no me lo meto Ahora lo voy Nooo, me sale aquí un legendario, me mate, perdí loco No, no, bien, nivel 3 Ah, pues te llevo a nivel ya, mira, por aquí tengo una migración El ping, no, no, vamos a montar cuidado y nos vamos Vamos a destacar, matarlo por aquí, vamos Uy, me quita a 4, esta es mi vida, interesante Es que me vamos a cuidar bien en vida Uh, bastante experiencia, se pone a Odin, increíble ¿A que nivel evolucionó más cuidad? Ok... Es un leg Es que mejor la posibilidad de crítico para acá, es... Por acá, uy, uy, uy... Aquí te quito Es un entrenador que me retan en una batalla... Por acá, nada, llegamos, al pueblo Vamos a salir Curamos Ok, lo curamos Ok, lo curamos Ok, lo dejamos aquí Lejamos aquí a Los muertos, o sea, aún sé que la carabina puede ver Lejamos al manqui Desemunio, wey El Eevee Desemunio, wey Y bueno, voy a dejar el capítulo por aquí Porque ajá, ya sabemos que esta es más seria de lo que estaba ahí perdido Por un peligro, y voy a volver a trapar al corneo Volver, volverlo, estaba muy brutal Es algo más cuida Voy a ver a qué unidad evoluciona y volvemos en el próximo capítulo Gracias por estar aquí Aquí a muchos cuídense, dejen el like